Yo sigo haciendo tiempo para que venga Fabián. Vamos a tener también nuevamente la presencia de Darío Roca, que se inspiró en nuestro escudo y les dedicó unas décimas. Bueno, no lo voy a nombrar, no lo voy a nombrar. Está pasando por atrás miña, pero no lo nombró. No dijo que no lo nombrara. Las amenazas de hoy de mañana que surgieron en efecto. Bueno, llegó el momento. Vamos a invitar entonces a las autoridades nacionales y departamentales y a Fabián, que es el autor, el diseñador, a descubrir el escudo de la localidad. Pasamos a descubrirlo, por favor, sacamos la mano. Que nos acompañe a... La sobrina. Ah, que lindo. Los niños están jugando. Agradecemos a Jorge Romero, un canalista, pintor, que es de parte de la dirección de Turismo, la profesión para el desarrollo de la Intendencia. Estos días estuvo pintando el escudo. Y también a los funcionarios municipales de la localidad, que fueron quienes en muy pocos días pudieron levantar el muro para poder pintar el suelo. Y chachas, chachas. Y contentos, muchachos, de la parcería. Y vamos... Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Vaca, vaca. Muchas gracias. Bueno, te felicito. ¿Alguien como ha travesido? Oliver. Oliver. Fabián, le queremos hacer entrega en nombre de todas las organizaciones y los vecinos del pueblo, la entrega de un recuerdo por haberlos diseñado nuestro escudo. Escudo, ahí, escudo. ¡Aplausos! 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 Reconocimiento de las organizaciones y vecinos del pueblo Isla Mala al señor Fabián Olivera por el diseño del escudo local. 16 de mayo del 2019, Villa 25 de mayo, Florida. Aparecen las dos denominaciones de nuestro pueblo para que todos los estemos identificados. Muchas gracias, Fabián. Le agradecimiento a la Mara Ligitia, que hizo toda la gestión para que se venía a aprobar, y se ponía a las firmas. A Mauricio, que también lo presentó en la Acuta. a toda la junta y a todo el pueblo porque el escudo es para todos muchísimas gracias mi villa tiene un escudo con un inmenso diseño pensado con mucho empeño claramente no lo dudo Fabián, Olivera pudo con el concurso quedarse en el liceo votarse y fue el que más gustó porque en él se dibujó lo que nunca va a borrarse arriba el sol naciente y 25 de mayo su nombre hermoso rayo brillante muy reluciente lo blanco es la cal viviente para patrimonio de la zona la memoria no abandona los inicios de un sendero que con trabajo y esmero a nuestro escudo lo entona arriba allí tenemos de uva hermoso racimo que al viñedo le hace un mimo todos lo reconocemos carro lechero allí vemos sacrificio sin frontera fuerza y lucha verdadera del sol al sol trabajando la zona eritificando como de cuenca lechera el escudo al medio tiene la maceta y el cincel sacrificio sin cuartel que la historia lo sostiene a la memoria me viene pica pedrero gestor que con sus manos y amor construyeron desde abajo el progreso y el trabajo desplegando su sudor y en la parte de abajo la abeja que simboliza apicultura y divisa mucha fuente de trabajo eso a la zona trajo crecimiento y bienestar fortaleció el lugar mucha miel que se produce que en el comercio se luce y que se puede exportar del escudo disfrutemos y lo debemos cuidar siempre bien representar no importa el lugar que estemos con orgullo demostremos honradez, sinceridad solidario de verdad dejarle la puerta abierta al que viene en forma cierta buscando prosperidad muchas gracias y bueno aquí todo lo tenemos que llevar como dice acá en la letra todos los días defendemos los isleños los vilasmeleños los 25 mayenses pero este y abrirle la puerta a toda la gente que siempre está viviendo no solo de paseo mucha gente que se finca acá buscando un futuro mejor y bueno muchas gracias a todas las autoridades y muchas gracias a todos ustedes a los niños a mejorar este equipo que estoy muy concentrado con él y después muchas gracias gracias